y hacemos los cumpleaños festejamos todos los cumpleaños siempre con un regalo invisible que divina el problema de las mujeres de ahora es que piensan que pueden hacerlas esas todas quien se cree que son hay una vida ahí adentro se embarazan son vagas quieren seguir durmiendo hasta cualquier hora a ver si te gustó si sos trabajadora te la gustas estoy a favor de esta vida yo como mamá siempre fui a mi ser mamá me cambió la vida porque me pude conectar y no fui egoísta no pensé en mí pensé en la vida que se estaba creando dentro mío soy mamá de mis hijos soy muy mamá de todos mis hijos y mis hijos vienen y me dicen mamá y yo les digo viste soy mamá porque te crié porque decidí porque no te quise asesinar y matarte que no te entendieron y las mamás que están del otro lado me están entendiendo ser mamá es ser mujer soy muy mamá o mis hijos no se metan eh los bebés son inocentes no han hecho nada puede ser que haya un bebé que haya hecho algo pero no merecía morir hay bebé adentro tuyo merece vivir es el lado de la vida soy mamá que bien que estuve en este video ya van a ver las aborteras esas cuantas vidas habré salvado dos siento que alguien está abortando en algún lugar del mundo ahhh ahhh